Yo vi a Lidupino en el Paraná Yo vi a Lidupino en el Paraná Con la cara y larga en el Paraná Yo vi a Lidupino en el Paraná Bendigo a Dios que ya tengo dos camisas que cambiarme Bendigo a Dios que ya tengo dos camisas que cambiarme Una que he visto en la tienda y otra que han quedado de darme Yo vi a Lidupino en el Paraná Con la cara y larga en el Paraná Yo vi a Lidupino en el Paraná Yo vi a Lidupino en el Paraná Con la cara y larga en el Paraná Yo vi a Lidupino en el Paraná Cuando yo preso me vi Yo no sé por qué delito Cuando yo preso me vi Yo no sé por qué delito Por una frutica bomba Que pico mi pajarito Yo vi a Lidupino en el Paraná Con la cara y larga en el Paraná Yo vi a Lidupino en el Paraná Y yo me dijeron que loですか Yo vi a Lidupino en el Paraná Yo vi a Lidupino en el Paraná Con la cara y larga en el Paraná Yo vi a Lidupino en el Paraná Llovía al idubino en el Paraná, ¿cómo no lo voy a ver hombre? En el Paraná, con la cara y la argancia, en el Paraná, que lo he visto yo, en el Paraná, ¿lové al idubino en el Paraná? ¿Cómo no lo voy a ver hombre? En el Paraná, yo lo vi sí, en el Paraná, ¿cómo no lo voy a ver? En el Paraná, llovía ni duvido, en el Paraná.